Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada para vivir la vida Si te olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia, no das explicaciones Y encima me condenas, sin escuchar razones Si terminar conmigo, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor Nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor Nunca me olvides, me voy a quitar del medio ¿Qué más quieres, qué más pides? No más por tu soberbia, no das explicaciones Y encima me condenas, sin escuchar razones Si terminar conmigo, ya lo tenías pensado Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor Nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor Nunca me olvides, me voy a quitar del medio ¿Qué más quieres, qué más pides?